vivimos tiempos de zozobra, solo esta semana tuvimos enfrentamiento en el Estado de México con 10 muertos, grupos criminales haciendo lo que quieren en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, pero también en Michoacán, Guanajuato, Sonora. Sigue creciendo el número de desaparecidos, asesinan a cinco jóvenes en Salamanca, un ciudadano fue linchado por una turba enardecida en Puebla y toda esta violencia se suman los 256 asesinados solo el fin de semana y que sobrepasan ya los 120 mil homicidios en lo que va de este sexenio. La polarización social que se estimula todas las mañanas, más lo que generan las redes sociales, da como resultado un ambiente de crispación social donde muchos buscan hacer justicia por su propia mano, ya que la autoridad no está cumpliendo con su trabajo. De cada 100 delitos que se cometen, 98 no se denuncian y solo dos podrían castigarse. Prevalece la impunidad. Tenemos un debilitado Estado de Derecho que el que la hace, no la paga.